...para apoyar a la gente, ¿no?, de su comunidad. ¡Ay, en Gabriel también! ¡Ay, en Gabriel también! ¿Qué historia vas a contar? ¿Qué historia de quién? ¿O qué es la colección de tu propia madre? ¿Tu verdad que ahora ya no trabaja? De repente antes no le dejaban trabajar. Pero ahora sí. ¿O de repente conoces a alguien en la comunidad que hace eso? Que ya es el otro. ¡Ah, en Gabriel! en la parte que no le van a hacer un poco en el marco y no va a decir algo así o no sé ¿Verdad chicos? ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!